El doctor Ramón Ojeda Mestre presentó ante la PGR denuncia penal contra quien resulte responsable por el caso del basurero de Puerto Vallarta. Denunció ante la PGR al alcalde Javier Bravo Carvajal y a la secretaria del medio ambiente Marta Ruth del Toro. A continuación le presentamos parte de la entrevista con el doctor Ramón Ojeda Mestre a las afueras de la PGR con los medios de comunicación. Estado de Libre Comercio de acuerdo con el convenio o acuerdo paralelo en materia ambiental del TLC y eventualmente a otras instancias internacionales y es que esto no se... la Procuraduría General de la República no pone ya un alto a todas estas violaciones. El doctor, usted comentó, dijo que Jalisco tiene lamentablemente Puerto Vallarta el no honroso primer lugar donde se manejan los residuos sólidos de la plataforma. Así es, desgraciadamente Puerto Vallarta, Jalisco es el destino turístico de playa que tiene el número uno en el manejo inadecuado de los residuos sólidos por la mezcla de residuos peligrosos en el basurero del maquisterio y por la tolerancia y los múltiples e ilegales plazos, prórrogas y facilidades que se le han venido dando al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Hay otros lugares donde hay manejo inadecuado de basura a lo largo y ancho del país pero no tienen la repercusión que tiene en Vallarta. Jalisco quizá, junto con el estado de Guanajuato y el estado de México ocupan los primeros lugares en deterioro ambiental pero es peor en el caso de Jalisco porque Jalisco es uno de los estados que tienen la fortuna geográfica de tener costas. Entonces aquí tenemos ríos importantes, montañas, bosques, playas, etc. y eso hace que sea más vulnerable el medio ambiente. ¿Demasiado tiempo se le dio a lo que usted manejó como el dúo de Matarud del Toro y Javier Bravo? Sí, yo lo hago para hacer un llamado de atención al binomio del Toro Bravo para que ellos actúen ya de una manera más directa. Yo aplaudiré, seré el primero en aplaudir a la secretaria del medio ambiente si le clausura el día de hoy en lugar de darle otra prórroga al alcalde Bravo. Si ella cumple con sus obligaciones o el procurador ambiental al que conozco personalmente cumplen y clausuran y de esa manera podemos forzar que entre en funcionamiento el relleno adecuado del que tiene disponibilidad el ayuntamiento aquí en Vallarta nosotros aplaudiremos. Pero también si hay que sancionar al alcalde también apoyaremos a la licenciada del Toro o viceversa si es la culpa del gobierno estatal apoyaremos al alcalde Bravo. No es una cuestión personal como dijo Armando Manzanero entre el alcalde y yo no hay nada personal. Ahora, en este momento usted va a poner ya la denuncia penal contra Javier Bravo y también Marta Rupert Toro. Afirmativo, yo voy a presentar la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República con base en los artículos 418 y siguiente del Código Canal Federal junto con el maestro Adolfo Jiménez Peña, maestro de la Universidad Autónoma de México y expresidente de la Academia Mexicana de Hechos Ambientales contra quien resulte responsable por los hechos que yo he venido constatando del presidente municipal Bravo y de la secretaria del Toro. Muchas gracias.